de nuestro volumen 13 y vamos a decir el tema que está allí ya en la pantalla vamos a decirlo el carácter cristiano incluye ser generoso el carácter cristiano incluye ser generoso usted sabe lo que es generosidad caballero claro que sí y hasta la practicado ser generoso estar siempre dispuestos a ayudar dispuestos a compartir dispuestos a convivir con los demás darle la mano al necesitado esa generosidad tiene que ser vista en el cristiano hay un pensamiento central digamos todos el tener presente a los necesitados y ayudarnos no es algo que se aprende en una escuela sino es parte del carácter de los hijos de dios es parte del carácter de los hijos de dios así que si nosotros somos hijos de dios pues automáticamente eso se genera porque lo que genera en nosotros esto es el espíritu santo dice pablo que el que tiene el espíritu santo el espíritu de dios el espíritu de cristo ese es hijo de dios entonces la generosidad es parte del carácter del cristiano y la lección va a tomar lugar en segunda corintios capítulo 9 notemos nosotros que la primera carta a los corintios es una carta exhortativa la segunda carta instruccional es una carta a la cual pablo responde a muchas situaciones adversas que hay en la iglesia con respecto a la doctrina al comportamiento de los hermanos a la falta de orden que había en esa iglesia entonces les escribe la segunda carta y la segunda carta ya él se enfatiza en lo que es el comportamiento dentro del ministerio y él se pone de ejemplo juntamente con sus compañeros para dar a entender a los corintios de que la iglesia no es solamente aquella que está encerrada sino aquella que también está en las calles que da testimonio a los demás y le da prioridad a estos ministerios que se han desarrollado notemos que en la primera carta les habla de los dones del espíritu santo y ahora en la segunda carta a los corintios está el apóstol pablo hablando de ministerio porque el ataque ahora ya no está no viene de adentro de la iglesia ahora pablo está viendo que el ataque viene de afuera y han llegado por ahí algunos queriendo enseñar otras doctrinas y el apóstol pablo se pone celoso porque la iglesia se ha debilitado no ha sido fuerte para rechazar a estos predicadores y esta iglesia ha admitido a estos predicadores y el apóstol pablo pues les manda este esta segunda carta y les dice pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a cristo porque si viene alguno predicando a otro jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis mire hasta donde estaba llegando esta iglesia estaba tolerando predicadores que venían enseñando cosas contrarias a la doctrina que el apóstol pablo les había enseñado ahora el ataque viene de afuera se da cuenta la iglesia tiene dos formas de ser atacada internamente y externamente esos poderes que vienen en contra de la doctrina de la iglesia entonces que quiere Satanás Satanás quiere trastornar la mentalidad del cristiano confundirlo no dejar que el cristiano crezca conviva se desarrolle y trae muchos problemas muchos obstáculos porque estoy seguro que cada uno de nosotros queremos ser mejor cada día en Cristo Jesús pero dice el apóstol pablo cuando le escribe a los tesalonicenses yo quise ir a vosotros pero Satanás me estorbó se da cuenta Satanás estorba quise ir a vosotros pero Satanás me estorbó este pasaje que leí está en segunda corintios capítulo 11 y entonces hermano vamos a ver que es lo que el apóstol pablo le dice ahora a la iglesia de Corinto no la está tratando de una forma que señale errores en esta ocasión sino que la trata con un amor un amor profundo por lo que la iglesia está haciendo ahora y la disposición que ha tenido de venir a ser una iglesia generosa y oiga bien vamos a familiarizarnos con segunda corintios capítulo 9 para que usted se dé cuenta lo que está aquí escrito vamos a leer este a partir del versículo uno segunda corintios capítulo 9 versículo 1 dice cuando en cuanto a la ministración para los santos nota bien que ayudar es ministrar es por demás que yo se escriba esta iglesia estaba totalmente convencida de que Cristo la había preparado para ayudar a los santos el versículo 2 pues conozco vuestra buena voluntad esta iglesia tiene una buena voluntad porque hay una hay mala voluntad ¿sí o no? hay quienes tienen buena voluntad y otros tienen una mala voluntad y otros no sé si están neutrales pero no sé si la voluntad puede ser estar en neutro o sea moviéndose así como usted pone un carro en neutro ¿verdad? que se va para adelante se va para atrás y no hay ninguna firmeza ahí pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia nota bien que ahí en Acacia había otra iglesia la iglesia de Macedonia y y luego está la iglesia de Corinto que Acacia está preparada desde el año pasado este quise decir Acacia esa provincia que está ahí y vuestro celo ha estimulado a la mayoría era una iglesia que estaba estimulando a otras iglesias que está estimulando a otras personas aún dentro de la iglesia vuestro celo ha estimulado a la mayoría preguntemos nosotros si somos estimuladores o no en la obra del Señor estamos estimulando algún hermano para que siga adelante para que sea mejor en Cristo o quizás lo estamos arruinando con nuestras conversaciones con cosas que no convienen que el hermano escuche porque no son cosas de Dios lo desanimamos con palabras que no vienen de parte del Espíritu Santo pero esta iglesia era un ejemplo Pablo se gloría de esta iglesia entre los de Macedonia les habla bonito al decir yo me glorío quiere decir les habla de la iglesia de Corinto ya no le está hablando de que es una iglesia desordenada que es una iglesia aquí que es una iglesia allá no le está hablando de que es una iglesia generosa una iglesia que ayuda a los santos una iglesia que está unida para bendecir a otras congregaciones eso es crecimiento ¿verdad que sí? porque tenemos que estar hermano bien unidos bien compactos en Cristo Jesús para poder ser de utilidad a los demás y luego dice pero he enviado a los hermanos él tenía un equipo con el cual trabajaba ahí estaba Tito Tito era el que se encargaba de recoger las ofrendas de exhortar a los hermanos de prepararlos nota bien que el apóstol Pablo mandaba Tito con anticipación y le daba a la iglesia una clase de cómo ser buenos servidores en la obra cómo ser generosos y cómo ser responsables de ayudar a los santos con las bendiciones materiales que cada uno recibía entonces Tito llegaba a prepararlos porque llegaba a prepararlos porque hermano déjeme decirle que nosotros tenemos un corazón tan natural tan natural que hay mezquinidad que para dar como que lo pensamos dos veces pero el punto es esto que el pueblo tiene que ser preparado por esa razón nosotros tenemos que admitir que se nos hablen de cosas que tienen que ver con la obra del Señor con la ayuda que podemos brindar económicamente a los demás hay gente que se enoja hay gente que dice no pues se habló del dinero se habló que hay que dar no no eso está terrible yo no quiero ir a esos cultos hay gente que se enoja pero hay gente que se alegra porque tiene el Espíritu de Dios el que tiene el Espíritu de Dios entiende las cosas porque el Espíritu Santo le da testimonio de aquello que está oyendo pero pero el que es ajeno al Espíritu Santo no cree usted que se va a alegrar se va a enojar dice ese me quiere quitar el dólar pero sabe usted y usted mismo lo ha experimentado que ayudando a la obra de Dios entonces Dios más nos bendice porque todo aquel que tiene un corazón dispuesto para ayudar a la obra Dios lo sabe entonces Dios le da para que sea un instrumento útil dentro del ministerio pero si Dios ve un corazón mezquino ahí que con miseria ¿verdad? entonces usted cree que Dios lo va a bendecir le va a dar de más para que ayude no lo va a ir limitando poco a poco poco a poco porque nuestro Dios hermano cuando Él espera algo de nosotros Él lo espera Él no se rinde Él dice yo espero que tú seas así y no se rinde y no se rinde y no se rinde Dios nunca se va a rendir y cuando se llega el tiempo de que le dio ya mucho mucha prole entonces dice bueno ahora te voy a enseñar ya que no me obedeces hablándote suavemente pues ahora te voy a hablar de otra manera entonces ahí viene Dios actuando y aquel que reconoce dice a Dios me está hablando a través de esta prueba a través de esta lucha a través de esto que me ha llegado yo necesito responderle a Dios porque Dios se enoja contra mí si yo no le respondo y tenemos que responderle hermano tenemos porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo dura cosa le dijo la voz a aquel hombre rico que ya había acumulado todo en sus bodegas y dijo hasta aquí llegué hoy me retiro y le dijo a su alma alma mía gózate disfruta de los bienes y oyó la voz que le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado para quien será para quien será sabe usted que hay gente que tiene mucho dinero hoy en día hablemos de la clase media no hablemos de los millonarios hablemos de la clase media la clase más angustiada la clase que el gobierno ocupa para ayudar a los del seguro social que el medical que medicare que todas esas gente que verdad vive del gobierno es la clase media la que sostiene todo eso a los millonarios no sé no le quitan nada más privilegio le dan usted tremendo el pobre pobre pues ni modo usted de la clase media tiene sus hijos según el momento de que vayan a la universidad y hay ciertas instituciones que ayudan mandan el dinero al colegio y el estudiante va y pues ya está todo pagado porque sus entradas no son igual a las entradas de la clase media entonces les ayudan con el dinero de la clase media y cuando de repente pues usted manda a su hijo porque usted es de la clase media ninguna institución le va a ayudar nadie le va a dar una beca nadie los padres tienen que pagar toda la colegiatura tienen que comprar esos libros de texto que ahora cuestan 200 dólares antes costaban 25 15 ahora son 200 300 dólares hay libros dependiendo la carrera que se escoja que cuestan hasta 500 dólares solamente para usarlos un semestre porque después hay que y lo que hacen los estudiantes es pobrecitos van y los venden y algunos se ayudan porque dicen bueno en la librería cuesta 500 dólares y este me está vendiendo su libro en 200 pues se lo compro por lo menos rescatan algo de dinero ¿verdad? pero pensemos nosotros hermanos de que estos estudiantes como sus padres no pueden cubrir todos los gastos ¿qué tienen que hacer? irse a trabajar irse a trabajar yo yo conocí compañeros de trabajo que me contaron su historia de que tuvieron que ir a estudiar a universidades que estaban lejos de su casa y no tenían como pagar un cuarto no tenían como no tenían como estar aún en un hotel y dormían en sus carritos que tenían ahí tenían todo ahí dormían ahí tenían la ropa y los cuatro años de estudio en la universidad vivieron así entonces hermano nosotros tenemos que entender que si estamos nosotros bendecidos es por la gracia de Dios porque cuando alguien le pasa algo dice que siempre se pregunte siempre se diga siempre se alimente a sí mismo en ese momento de prueba y diga cosa peor que esta me pudo haber pasado porque si tú ves a otras gentes están tres veces peores y están contentos la familia vive en paz porque saben que si están en esa lucha lo que tienen que hacer es unirse porque todos están sufriendo el padre puede morir de un ataque al corazón de un momento a otro la madre también muy peligroso todo eso entonces la familia se une y comen todos juntos se olvidan de que hay que irse para allá que para acá todos a la hora de comida se unen ahí y si son cristianos pero oran porque están pasando por un momento de lucha pero la oración tiene poder porque los hijos de Dios jamás se quedan en esa condición Dios los levanta porque Él dice que levanta del polvo al menesteroso lo levanta pero porque nosotros nos quejamos porque porque nosotros somos mezquinos porque no no le damos a Dios lo que es de Dios porque porque nos apropiamos de algo que decimos que es nuestro si Dios dice a este le voy a dar una lección lo puede dejar en la calle en un abrir y cerrar de ojos puede perder todo pensemos en Job que aún temía a Dios nosotros tenemos un enemigo que nos quiere empobrecer está siempre metiéndose está siempre por acá viene por acá y no nos deja en paz porque quiere arruinar la familia quiere arruinar el matrimonio quiere arruinarnos en el trabajo quiere arruinarnos en la salud quiere arruinarnos en todo aspecto en todo aspecto pero ahí está el ángel de Jehová porque dice la Biblia que el que teme a Dios el ángel de Jehová está a su alrededor pero vean a ver lo que dice el que teme a Dios temer a Dios incluye todo incluye tu generosidad tu dedicación el amor a la obra el amor a tu iglesia no digas que temes a Dios cuando realmente no le respondes el que teme a Dios le responde habla con él porque Dios habla Dios se comunica con nosotros él nos dice a través de su santo espíritu que es lo que debemos de hacer y muchas veces la conciencia se cauteriza tanto que ya nosotros no sentimos dolor por el pecado que cometemos contra Dios de agarrar lo que a él le pertenece ya no nos duele ya pensamos que es el hombre el que está exigiendo pensamos que es el hombre el que está demandando ya no vemos a Dios en la iglesia ya no vemos a Dios en el ministerio de la iglesia vemos al hombre y es por esa razón que ya no obedecemos ya no obedecemos esto es muy peligroso entonces Tito llegaba con anticipación a la iglesia dice pero he enviado a los hermanos en esta ocasión no envía solamente a uno envía a hermanos pero hermanos llenos del Espíritu Santo para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte en que parte en la parte de la generosidad de ayudar a los santos para que como lo he dicho estéis preparados para que cuando yo llegue ustedes ya estén preparados no solamente con las ofrendas que se han recogido para los santos sino estén preparados en dar esa ofrenda con una buena voluntad no a la fuerza sino con una buena voluntad imagínense que que de repente se recoja una ofrenda en la iglesia porque hubo una necesidad y que alguien salga no sé para qué viene al culto hoy ahí tenía mis 20 10 dolaritos y que se le antoja al pastor recoger la ofrenda porque porque aquel ingrato le pasó esto y hay que ayudarlo usted cree que Dios va a tomar va a tomar en cuenta esa ofrenda que usted dio no no lo hizo de corazón no lo hizo de corazón usted es que la Biblia Pablo tiene mucha razón de decir que el amor al dinero es la raíz de todos los males porque se divorcian los esposos porque porque los hijos tienen problemas con los padres porque porque hay mucho agarre pero agarre de no dar usted sabe que hay padres que pueden ver a sus hijos que le faltan un par de zapatos y el hijo tiene vergüenza venir a decirle al padre o la madre mira cómprame un par de zapatos le da vergüenza porque sabe que si viene le va a dar una maltratada de esas buenas vete a trabajar a la gang que es y lo otro hermano es que realmente hemos visto que hoy en día hay muchos que se gradúan muchos hombres se han graduado son profesionales ya porque se han graduado y como no tienen experiencia están trabajando en los trabajos donde están pagando 12 dólares la hora y luego hermano hay bastante ingratitud de la familia que no quieren dar la mano no quieren bendecir hay un dicho que dice a ver ayúdenme ustedes quizá a lo lejos me recuerdo haz bien y no mires a quien verdad dice dice la ley de Moisés que si un asno se cae y ves que ese asno es de tu enemigo no lo dejes ahí en ese pozo donde se cayó sácalo él no tiene la culpa este burro que se muera no 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 que se muera ese es de mi enemigo y aquel que nos atrató y el pobre burrito que culpa tiene el burrito que tremendo hay que tener mucho cuidado con eso la generosidad es parte del carácter cristiano sigue diciendo entonces este Pablo a los corintios no sea que se vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos se da cuenta porque hermano quien va a estar o va a querer estar desprevenido en un momento de urgencia como no me gustaría saber a nosotros con anticipación lo que viene verdad que si imagínense que en esta noche viene un terremoto si nosotros realmente lo supiéramos ya estuvimos convencidos al salir de aquí pudiéramos a comprar agua porque aquí no ni agua tienen en su casa ni para beber o dar de beber a los niños no están preparados para un desastre clavar las cosas con anticipación nos ayuda a prepararnos por eso Pablo mandó a estos hermanos con anticipación a preparar la iglesia usted sabe que la Biblia dice que muchos recibieron ángeles en sus casas sin saberlo sin saberlo Dios dice a esto lo voy a bendecir le voy a mandar a esta persona para probarlo y lo manda a ver y sabe lo que le va a pedir un vaso de agua y luego lo ve todo como se dice la palabra arrepiento y todo así sin estar con ropa limpia dice bueno a este no le voy a dar agua porque me va a contaminar me va a contaminar el vaso voy a tener que echarle cloro que esto y lo otro y con agua caliente y mejor tiro el vaso y voy a perder mi vaso que tremendo ¿verdad? y el pobrecito se va muchos recibieron ángeles en sus casas sin saberlo sin saberlo que tremendo es esto no hay que estar desprevenidos hay que tener una buena voluntad siempre cuando usted viene a la iglesia tiene que vivir preparado porque algo algo puede suceder para que usted bendiga a su hermano a su hermana luego dice no sé que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza Pablo dice si ustedes realmente están desprevenidos yo voy a ser el avergonzado por no decir que ustedes son los que van a sufrir la vergüenza es que Dios nos quiere prosperar hermano Dios nos quiere levantar pero tenemos que ser generosos tenemos que bendecir para ser bendecidos así como se tiene que perdonar para ser perdonados tenemos que bendecir para ser bendecidos porque el que tiene la mano así empuñada porque ahí tiene una moneda de oro y no quiere abrir la mano porque se le va a esa moneda de oro tampoco recibe ni modo que cuando alguien le da a usted algo usted dice gracias hermano no la persona sale corriendo porque va a pensar que le quiere dar ¿verdad? sale corriendo usted recibe así ¿verdad que sí? ¿cuántos hemos recibido? ¿verdad que recibimos así? o recibimos así no olvídese hasta un paso hacia adelante damos pero aquel que va a dar da un paso hacia atrás que terrible es eso dice el versículo 5 por tanto tuve por necesario esta palabra necesario es una palabra que no tiene flexibilidad es algo que se debe de hacer se debe de hacer es algo imponente tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad ¿se da cuenta? la generosidad se prepara uno la tiene pero hay que prepararla mire usted puede tener todos los ingredientes para hacer un caldo en su casa ah que bueno que tengo el pollo que tengo esto que tengo usted tiene todos los ingredientes pero si no hace nada no hay caldo nosotros tenemos todos los ingredientes espirituales pero hay que prepararlos para que para que seamos de bendición a los demás que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida oiga bien antes prometida quiere decir que esta iglesia ya se había comprometido desde hace tiempo para ayudar a los hermanos pero muchas veces las cosas se olvidan ¿verdad que sí? es que se me olvidó hermano tremendo eso para que esté lista ¿lista qué? esa generosidad para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra una generosidad lista preparada para que cuando llegara el apóstol Pablo entonces todos con liberalidad iban a dar aquello que propusieron en su corazón para la obra del Señor porque si ellos tenían el propósito de ayudar yo estoy seguro que Dios con anticipación también los había bendecido materialmente les había dado salud para su trabajo inteligencia para llevar a cabo ese trabajo así que no era una exigencia el apóstol Pablo quería ver generosidad voluntad no quería sentirse así como obligando a la congregación a que a que diera versículo 6 pero esto digo el que siembra escasamente también cegará escasamente claro que sí yo recuerdo cuando estaba niño y vivimos a la escuela americal cantábamos un corito la ofrenda la ofrenda la ofrenda del señor si tú das un centavo el señor te da dos imagínese si se daba un centavo el señor daba dos pero si se daba un dólar el señor daba dos dólares si se daba cinco dólares el señor daba cinco dólares entonces si usted teniendo la posibilidad de ser bendecido usted daría el centavo o daría los cien dólares que tiene ahí porque el señor le iba a dar otros cien en otras palabras usted le iba a agregar otros cien esos cien que tiene esa es la forma en que Dios trabaja y muchos no lo creen muchos protestan es pura mentira bueno si no lo hay corazón olvídese usted da los cien y los perdió pero el señor no pierde nada porque el señor por lo menos tiene los cien para la obra usted los perdió porque no los dio de corazón y donde están los otros cien que el señor me va a dar yo necesito los doscientos ahora no te los va a dar al contrario te va a quitar los otros cien que tiene debajo del colchón Dios así trabaja hermano media vez si usted ya está en la obra envuelto en la obra usted no puede echarse para atrás ya no dele a Dios todas las razones que quiera que no me alcance el dinero que hoy no gané mucho que tengo doce hijos que a mi esposa le gusta lo bueno o sea dele a Dios todas las razones del mundo y excusas que usted quiera usted cree que esto va a ser válido ante Dios la generosidad siempre sobrepasa todas las cosas siempre bueno sigamos leyendo el que siembra escasamente también segará escasamente recuerde que estamos leyendo la Biblia y el que siembra generosamente generosamente también segará esta es palabra de Dios hermano le cree usted a Dios realmente le creemos a Dios lo que Él dice porque entonces no estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos cuánto dinero tienes tú en el banco que no te pertenece que le pertenece a Dios le pertenece a Dios no le has dado a Dios correctamente imagínese usted que hubieran en la iglesia ananillas y zafiras ellos le dieron a Dios sí o no que dice usted le dieron a Dios sí o no le dieron a Dios pero se lo dieron completo no usted no puede decir yo voy a dar mi diezmo yo voy a ayudar acá pero yo tengo que dar trescientos voy a dar ciento cincuenta Dios sabe mi corazón Dios sabe que lo amo y pone ahí oye bien pone ahí diezmos hay diezmos hay ofrenda especial hay ofrenda creo que que más hermanos diágonos misiones que otra cosa sí se incluye en la ofrenda especial pero esta persona no se atreve a poner ofrenda especial aunque sabe que no está dando todo completo le está robando a Dios que si Dios actúa de la manera en que actuó con ananillas y zafira cuántos muertos se hubieran en la iglesia cuántos y que le dijo Pedro a los dos por por qué dejaste que satanás engañara tu corazón entonces a quién están obedeciendo cuando hacen eso al Espíritu Santo o a satanás a satanás quién está diciendo no es todo satanás entonces obedecen a satanás ya la voz de Dios ya no la escuchan tienen la la conciencia cauterizada completamente y no les importa lo pueden escuchar cien mil veces y lo van a seguir haciendo otros que no dan nada pueden escucharlo cien mil veces cada vez que que se hable sobre un tema de estos y no van a dar nada es por demás están completamente ajenos a la vida eclesiástica ajenos ahora leamos el versículo 6 7 verdad porque ya se me están enojando ustedes pero oiga bien lo que pasa aquí Dios respeta las decisiones nuestras si o no pero cuando están marcadas por una obediencia genuina santa dirigida por el Espíritu Santo Dios no respeta caprichos el capricho es muy diferente dice cada uno le está dando responsabilidad a todos los miembros de la iglesia a todos sin dejar a nadie sentado en aquella esquina diciendo no es contigo a cada miembro que se ha comprometido que firmó ahí que llenó ahí la aplicación donde se preguntan las cosas de que se iba a ser fiel a su iglesia se iba a ayudar a necesitados se iba a los diezmos se iba a estar acudiendo a los servicios hasta los días domingos puso sí 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 y después qué pasó se olvidó pero qué tal si uno va a conseguir un trabajo y en la aplicación de todas las obligaciones y que de repente uno diga no 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 qué va a pasar dígame usted lo van a promover a ser supervisor lo van a sacar como dicen por ahí patitas a la calle oiga bien como el apóstol Pablo le da orientación a esta gente de cómo trabajar en la obra cada uno dé como propuso en su corazón pero vea bien el factor importante para dar acá no con tristeza qué quiere decir lo que cuando usted venga a ayudar al misionero al evangelista cuando venga a depositar la ofrenda para ayudar a los niños para allá en Nicaragua en Guatemala en México en donde en Pakistán usted tiene que venir con una sonrisa alabando a Dios que Dios le ha dado la oportunidad de sacar dinero de su bolsa para ayudar al necesitado Dios le ha dado el privilegio no con tristeza ni por necesidad no diga voy a dar para que el Señor mañana me dé también el doble no no usted no no piense eso porque el Señor si usted le pide el doble él le quería dar diez veces más de lo que usted dio y usted lo va lo está limitando usted necesita dar y sabiendo que su dinero va a ser de bendición a otros nosotros vimos en la pantalla todo lo que se nos presentó ahí cuando se mandó la ayuda a los niños allá a Nicaragua que vinieron y vimos todos esos niños recibiendo sus regalos recibiendo su comida su plato de comida los padres bien alegres bien contentos la información que nos mandan de Pakistán los videos todo eso estos niños mire hoy en día Pakistán está sufriendo una indudación terrible que vamos a tener que enviar una ayuda para que nuestro hermano que está allá pues verdad supla a algunas familias y que tal si les digo a ustedes preparen su corazón con lo que ustedes propongan allí para que en uno de estos días recoger una ofrenda para Pakistán verdad que sí y mandarlos porque el hermano está rogando de que de que de que hay familias que no tienen agua no tienen comida niños que están sufriendo él está tratando de ayudar entonces si las iglesias ayudamos entonces también nuestros hermanos van a estar allá sufriendo sus necesidades no de por necesidad porque Dios ama al dador alegre hermano aún en en romanos capítulo 12 dice Pablo incluye en la lista de los dones incluye el 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 don de ayudar hay gente que tiene don es un don especial y como tiene ese don yo le provee y le provee y le provee vemos nosotros acá a a a nuestro hermano Elí porque Dios le ha proveído porque Dios sabe que él no es agarrado a la gente agarrada Dios no lo no lo bendice y nosotros notamos muy bien que ha sido de bendición a la obra del Señor allá aún está también iglesia donde Dios hermano se ha glorificado grandemente entonces que vamos a hacer nosotros vamos a dar con tristeza o vamos a dar con alegría no te ven como hay algo aquí hay una paradoja tremenda porque porque usted se alegra cuando recibe imagínese que venga alguien en este momento le de mil dólares a usted sale saltando como becerro de la manada se olvida de los dolores se le va el dolor de cabeza se va todo porque Dios lo bendijo pero note bien la Biblia dice claramente acá que cuando usted lo hace al contrario que en vez de recibir da usted lo da con alegría y también sale saltando como becerro la manada felizmente porque porque usted dio a necesitado dio a la obra del Señor usted demostró que realmente tiene disposición para ayudar a los demás esa disposición tiene que estar siempre nosotros porque Dios ama al dador alegre y algo hermoso es esto que aquel que da alegremente no se diga si el otro da o no porque el momento que lo critica ya perdió la bendición y hace como el fariseo yo doy este no no usted de porque el asunto es entre Dios y usted no es asunto de que usted está compitiendo esto no es para competir hay hay congregaciones donde hay miembros que dan mucho dinero a la iglesia pero por dar mucho dinero a la iglesia quieren controlar al pastor al diaconado a toda la iglesia quieren controlar quieren ser los jefes de la iglesia porque dan mucho dinero y allá en nuestros países muchas veces la pobreza invade y esta y esta gente no haya que hacer no 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 quiere soltar la hegemonía de la iglesia a esta persona que da mucho dinero pero Dios ha castigado tremendamente los ha castigado porque hermano con Dios que no se puede jugar nadie queda ileso al tocar lo que a Dios le corresponde nadie el absoluto tenemos que tener cuidado con esto veamos el versículo 8 y poderoso Dios mire usted que la voluntad nuestra es generada por Dios Dios en si pone el querer como el hacer cuando ya estamos en esa plataforma de ser de bendición dice a este yo lo voy a tomar a este también a este también a esto lo voy a bendecir porque estos tienen corazón dispuesto para bendecir a otros y el otro que está allá pues de modo en vez de que le dé le voy a quitar para que aprenda y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia Pablo está diciendo Dios es poderoso para hacer que a ti no te falte nada y que tengas aún de más porque estás en una posición de gracia Dios te va a bendecir poderosamente te va a levantar Él va a hacer que tú gastes menos en medicinas en tu carro en urgencias en accidentes Él va a hacer que tú no gastes en lo innecesario porque Él te va a bendecir todo lo que te venga no lo vas a echar en sacos rotos sino lo vas a guardar va a crecer porque tú estás en una plataforma donde Dios te va a usar para bendecir a los demás hay que descubrir este secreto hermano hay que descubrirlo sigue diciendo entonces y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre oiga bien teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra ¿se acuerda? en todo se va a tener lo suficiente para que abundéis en toda buena obra así que no solamente se abunda en tener sino se abunda en una buena obra para la obra del Señor es abundante aquel deseo es una sed de querer ayudar cuando Dios pone esa sed de querer ayudar es porque Él también va a bendecir sigamos leyendo como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre entonces ¿quién es el que está repartiendo en verdad? es Dios a través de uno es Dios a través de la iglesia le está dando a los pobres versículo 10 y el que da semilla al que siembra ¿se da cuenta? Él es el que provee si alguien va a sembrar bueno ahora dicen ahora le dicen a la gente ven siembra siembra mil dólares siembra trescientos dólares siembra a un millón no, no, no no estamos hablando de eso ellos son los ministros de la prosperidad aquellos que se les da pero ellos no dan a nadie dígame usted vaya a investir en una mega iglesia ¿qué está haciendo con el dinero? ¿a quién está ayudando? ¿a quién ayudó ayudaron estas iglesias con la pandemia? o sea durante la pandemia nada son los ministros de la prosperidad ellos quieren ser los ricos pero nunca ayudar a los pobres y les hablan de una forma tal pero ¿sabe qué? esta gente tiene la culpa también porque si usted se va a la mega iglesia se va a dar cuenta que esta gente viene de iglesias así como la nuestra así como aquella que está ahí en la esquina ahí estaban bien sirviéndole al Señor tenían el Espíritu Santo estaban fortalecidos Dios estaba bendiciendo poderosamente pero de repente se rebelaron contra Dios y ya no quisieron cooperar con la iglesia ya no quisieron seguir con sus responsabilidades y se fueron allá y como no creyeron a la verdad ahora creen a la mentira ahora ellos son las víctimas porque esta gente hermano hermano no cree usted que muchos de ellos no están realmente apoyados por el Espíritu Santo sino apoyados por una fuerza completamente demoníaca y caen en la mentira por eso les enseñan cosas que no son bíblicas por eso es que puede pasar cualquier cosa y a la gente no le importa ahí no se conocen ahí no hay reporte de entrada ni de salidas ahí no hay nada de eso la gente vaya y se sienta en las butacas y uno hasta se duerme y despiertan hasta cuando tienen que dar los mil dólares no hay santidad peligroso esto por eso nosotros hermanos gracias a Dios y que no vayamos a caer en una mentira de esas porque nuestro Dios es un Dios justo Él da semilla al que siembra Él pone la semilla no pone el árbol Él pone semilla para que nosotros trabajemos y pan al que come se da cuenta proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia ese es el Dios a que nosotros servimos luego tenemos el versículo 11 miren para que Dios hace eso aquí está el secreto hermano aquí está el secreto yo le decía al pueblo de Israel traer los diezmos a la folie y habrá alimento en mi casa y veréis si no abro las ventanas de los cielos miren hermanos que tremendo es eso verdad Dios supliendo toda necesidad económica en los momentos más terribles Dios abre ventanas en los cielos para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad dar sin miseria dar como como Dios te indique que debe de dar una disposición abierta la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios quiere decir que cuando alguien da a la obra produce alabanza en aquel que lo recibe miren que tremendo tú mandas una ayuda y aquel al recibir la ayuda produce esa ayuda tuya una alabanza al Dios todopoderoso acción de gracias que tremendo esto versículo 12 porque la administración de este servicio yaconía no solamente suple lo que a los santos falta miren no solamente suple lo que a los santos falta sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios la ayuda está motivando a esta gente a caer de rodillas y darle a Dios gracias y sabe que esta gente también ora por aquel que lo ayudó bendice a mi hermano a mi hermana aquel que mandó esta ofrenda aquel que ayudó en este aspecto bendízalo señor ahí donde está se levantan oraciones que salen de lo más profundo del corazón versículo 13 pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos que hermoso es esto hermano eso es algo que nos une aquellos hermanos que están a la distancia nos une a nosotros como iglesia el día que todos decidamos ya no cooperar contribuir a la obra de Dios déjeme decirle estas puertas se cierran ya no hay iglesia y que va a pasar con algunos se van a ir a meter a lugares donde van a ser engañados quizá con falsa doctrina lugares quizá que no van a estar contentos y donde en verdad los van a vaciar por esa razón hermano tenemos nosotros que estar acá sirviéndole al Señor contribuyendo a su obra con mucha liberalidad para que todos nosotros estemos bien estemos felices como una familia en esta iglesia versículo 14 así mismo en la oración de ellos por vosotros se da cuenta ellos oran por nosotros Pablo sabía muy bien cómo era que esto trabajaba en su ministerio todo esto va en cadena así mismo en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros ellos saben que aquellos que le ayudaron tienen una superabundante gracia de Dios que privilegio tan grande hermano cuando el cristiano dice a Dios lléname con tu Espíritu Santo Señor lléname eso es lo que el Espíritu Santo da usted cree que hay gente que está confundida dice lléname Señor con tu Espíritu Santo para qué para andar saltando para andar hablando en lenguas para andar llorando levantando la mano dando así como un remolino y que de repente pues por allá cayó y gloria a Dios oh estoy lleno del Espíritu Santo del Espíritu Santo es llenura ciertamente yo estoy llenando pero para qué llena del Espíritu Santo para que haya súper abundante gracia de Dios en nosotros para que haya generosidad para que haya compasión misericordia para que amemos a nuestros hermanos para que amemos a la gente que está en necesidad para que seamos de bendición a la iglesia para eso Dios nos llena con su Santo Espíritu sino para que nos llena entonces para qué si usted lee Efesios se da cuenta que el apóstol Pablo dice y vamos a leerlo rápidamente así este en el capítulo seis cinco él dice no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien lleno del Espíritu Santo del Espíritu pero note bien lo que provoca la llenura del Espíritu Santo hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pero no se queda ahí todavía mire lo que sigue someteos unos a otros en el temor de Dios eso cuando ya se está lleno del Espíritu Santo el resultado es eficaz porque dice las casadas estén sujetas los maridos amen a su mujer y que la mujer respete a su marido y y sigue hijos obedecer a vuestros padres amos tratad bien a los siervos siervos amen a sus amos y por último dice fortaleceos y vestidos de la armadura de Dios esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros no es solamente estar temblando no hay que temblar ante la necesidad de ayudar y bendecir al hermano y a la hermana decir el Señor bendícelo cuando tú veas a un hermano que está pasando por momentos de pobreza en tu iglesia que quizá le quitaron el trabajo y quizá no tiene ese día ese mes para pagar la renta que gracias a Dios pues esto no ha pasado y si ha pasado por ahí no nos hemos dado cuenta porque no lo dicen tampoco el niño para darle comer tiene que llorar ¿verdad que sí? pero mire ¿qué se necesita hacer? ayudar pero déjeme decirle algo la oración es muy importante la oración es muy importante el compañerismo es muy importante para que la gloria de Dios se manifieste en ese hermano y en esa hermana ahora terminamos la lección estamos en el versículo 14 así mismo la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superamendante gracia de Dios en vosotros versículo 15 está con signos de exclamación gracias a Dios gracias a Dios por su don inefable gracias a Dios por ese don que pone la iglesia en el corazón de gente danivosa en el corazón de gente que ama la obra en el corazón de gente bendecida de gente que tiene liberalidad para dar a la obra que no es tacaña que no es del codo que ama a Dios sobre todas las cosas que sabe que tiene parte en su dinero que no le pertenece que le pertenece a Dios y que con ese dinero le da gracias a Dios por lo que ha recibido terminamos el lechón leyendo yo dije que iba a leer primera crónica vamos a leerlo solamente capítulo 29 David siendo rey dice que con todas sus fuerzas acumuló mucha riqueza ¿sabe para qué? para construir el templo David quería construir el templo pero Dios no se lo permitió lo construyó Salomón primera crónica capítulo 29 lo voy a leer así rápidamente pero pongan atención porque esto es muy importante en su caso usted lo lee despacio para poder entender si lo lee despacio entonces va a entender lo que aquí David quiso decir pero no es de mucha profundidad sino que es algo que está en el corazón de David y la oración que hace después dijo el rey David a toda la asamblea solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios él es el joven y tierno de edad y es para porque la casa no me estoy él es joven y tierno de edad y la obra grande porque la casa no es para hombre sino para Jehová Dios ¿se da cuenta? mira el pensamiento número uno de David que si se llega a tener un templo no es para hombre ¿para quién es? para Dios yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios he preparado oro para las cosas de oro plata para las cosas de plata bronce para las de bronce hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de onise piedras preciosas piedras negras piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia esto es dineral hermano además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi Dios tres mil talentos de oro de oro de ofir y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices y quien quiere hacer hoy mira la pregunta que le hace y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria Jehová quien ya estaba hablando el pueblo entonces los jefes de familias y los príncipes de las tribus de Israel jefes de millares y de centenas con los administradores de las de la hacienda del rey ofrecieron voluntariamente 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 mire esa palabra voluntariamente es clave y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dragmas de oro diez mil talentos de plata dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Geyel Gersonita y se alegró el pueblo por haber contribuido mire el pueblo estaba dando y se alegró piedras preciosas quien aquí si tuviera diamantes en su casa le diría le diría Dios mira yo quiero dar lo que vale estos diamantes lo voy a vender y lo voy a dar para la casa de Dios que se construya esa casa de Dios ese edificio que se compre ese terreno bueno nadie se lo tiene que exigir nadie todo tiene que ser voluntariamente se da cuenta todo aquel que lo hace voluntariamente es entre Dios y él y Dios se lo tome en cuenta y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente de todo corazón esa es la naturaleza de aquel que tiene el carácter de Dios en su vida así mismo se alegró mucho el rey David y bendijo Jehová delante de toda la congregación y dijo David mire la oración de David antes empezaba la oración dándole homenaje a Dios elogiándolo por las maravillas y por sus atributos pero ahora venimos a a Dios en oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en él se concentran todas las cosas dice bendito seas tú oh Jehová Dios de Israel nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas oye vean lo que él dice tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes mire en vez de sentirse orgulloso se humillaba y luego dice pues todo es tuyo todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos se da cuenta la mentalidad del que realmente conoce a Dios de lo recibido de tu mano te damos porque nosotros extranjeros y albenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura oh Jehová Dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo podemos ver todo lo que dimos pero nada es nuestro todo lo Dios dio nada más para que nosotros lo diéramos esto es lo que Dios hace con nosotros luego dice yo sé Dios mío que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada mire que cosas voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente que tremendo es esto hermano que hermosa oración Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel nuestros padres conserva mire que tremendo conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti se da cuenta dar a la obra si usted lo lee bien ahí es encaminar nuestro corazón de parte de Dios hacia él no es alejarnos sino es acercarnos a Dios ¿por qué? porque estamos reconociendo de que Jehová es la tierra los cielos y todo lo que la tierra habita no hay nada que sea nuestro usted cree que que si Dios hermana no le hubiera dado ese vestido usted lo cargara puesto usted hermano que 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 cargue esos pantalones que si Dios no le hubiera dado lo que tiene en su cartera usted lo cargara tenemos que reconocer hermano como es que Dios trabaja su benevolencia y que haya disponibilidad voluntad que todo lo hagamos de todo corazón ¿cuánto decimos un aleluya mis hermanos? póngase de pie que 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 Gracias.